Suena la bici El reloj más recalaces Y es preciso hablar en los tres Yo a mi rival ya invité A esta cita aunque pensé Y decidete de una vez Borre mi parte y quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Y ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor El amor cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu perro, ni tu amante En tu amor cuando es amor En tu amor cuando es amor Por ahí completamente.